... Estamos en la puerta de la legislatura de la ciudad con las cámaras de Urbana TV para participar de un evento de ciudad oculta. Los compañeros del barrio General Belgrano, junto a los padres de Opción con los Pobres, van a realizar una misa por el barrio que están reclamando frente al gobierno de la ciudad que no los consulta para nada. Desde el año pasado el gobierno los viene presionando como para que dejen sus casas porque se le ha ocurrido que ahí quiera ser el Ministerio de Desarrollo y de Hábitat. Pero sin darle soluciones a los vecinos, poniéndolos en la condición así de miedo, de angustia. Y hoy venimos para avisarle a los legisladores que todavía hay 160 familias viviendo que nunca nos escucharon, que nunca nos tuvieron en cuenta. Entonces que antes de que vayan a votar cualquier ley, sepan que estamos pidiendo una solución para los vecinos que viven. Sí, nosotros venimos acá, nos hacemos presentes para que los legisladores sepan bien el problema nuestro. Porque muchos no lo deben saber y están por votar una ley, bueno, que... Pero primero que contemplen la situación nuestra, que el gobierno está por hacer el Ministerio de Desarrollo Social sin contemplar que todavía hay 160 familias alrededor del Elefante Blanco, que somos nosotros. Hay un diálogo entre una mesa de trabajo que se conformó con la jueza, el liberatore, el gobierno y la defensoría que es la que nos patrocina a nosotros. Nosotros hace poco, hemos mandado hace una semana exactamente, que hemos mandado una nota para que nosotros tengamos participación de esas reuniones. Porque nosotros sabemos el problema que estamos sufriendo. Y hasta ahora no nos dieron lugar a que dialoguemos también nosotros en esa mesa de trabajo. Y nosotros lo que queremos es que era una vivienda digna y una solución urgente para nosotros. El gobierno no da respuesta, hace oídos sordos y la verdad que los vecinos se movilizan hoy para ver si una vez por todas el gobierno accede a ese famoso diálogo que viene pregonando y que viene diciendo con bombos y platillos en todos los medios. Y bueno, lo que queremos dejar en claro es que no hay voluntad por parte del gobierno para resolver este conflicto que lo generaron ellos. La misa es porque como el pueblo es peronista y también es católico, entonces venimos acá con los curas que son de opción por los pobres que históricamente vienen acompañando la lucha y la organización barrial. Acompañar esta lucha de los vecinos del Elefante Blanco para que no sean desalojados, que sean escuchados y que se pueda llegar a una solución que sirva para todos porque nunca un edificio por más necesidad que haga falta puede ir por encima de la necesidad y del esfuerzo de la gente que levantó su vivienda por muchísimos años. Cualquier obra que pase por encima de los más pobres, de los más humildes, ese no es el camino. Cuando uno dice algo y después hace lo contrario, en el fondo está mintiendo. Entonces, si ellos dicen que van a hacer el Ministerio de Desarrollo y Hábitat para estar cerca de la gente, que además yo lo he leído en un comunicado de ellos, y después terminan haciendo todo mal y no escuchando a los que viven, están mintiendo. Entonces digo, para mentiras, ya estamos acostumbrados, es la oportunidad de que hagan las cosas bien, que dejen de mentir y que hagan las cosas bien.